Muy buenas noches, pueblo dominicano, ¿cómo están todos? Aquí estoy en esta nueva versión de lo que es Arte Urbano con Miguel Fidel. Un programa hecho para todos aquellos dominicanos amantes del arte, la cultura y todos aquellos jóvenes que de una forma u otra se inspiran con lo que es el arte innovador del lápiz, del pincel y de ciertos materiales que usamos para la creación de obras artesanales y esculturales. Arte Urbano con Miguel Fidel surge por la preocupación que tenemos en nuestro país de ver cómo la juventud dominicana se enfoca en simplemente oír el dembow, el rap, como arte y enfocarse simplemente en ese tipo de actividad. Cuando tenemos en nuestras venas, por tradición, por principio y costumbre, la idea y el don de crear cosas con nuestras manos, cosas que pueden servir de beneficio hasta económico para el propio ser humano y que nuestra juventud, muchos de ellos tienen hasta el talento para crear cosas con el pincel y son talentos que se pierden, pero creo que con un programa como este, Arte Urbano con Miguel Fidel, tenemos la idea de que esos jóvenes vengan aquí a este programa, expongan sus inquietudes, demuestren su talento y nosotros a través de este programa ayudarlos a que ellos puedan proyectarse como artistas, tanto a nivel nacional como internacional. Ya que en los últimos tiempos hemos estado realizando exposiciones en diferentes países de Europa, entre ellos Bruselas, Holanda, Luxemburgo, entre otros países de Europa con la ayuda de la Cámara de Comercio Holandesa y el señor Mr. Han, que nos ha ayudado grandemente en esos proyectos y que muchos jóvenes a través de este proyecto han podido crecer en nuestro país y proyectarse como artistas importantes. Queremos de la misma manera, a través de este programa, seguir desarrollando ese proyecto y que los jóvenes dominicanos vengan aquí y demuestren su talento y nosotros ayudarlos a que se puedan proyectar. También pedimos la motivación y la cooperación del gobierno dominicano, sobre todo de la Secretaría de Estado de la Cámara de Cultura, para que nos ayuden en el desarrollo y la proyección de este proyecto tan importante. Le soltamos a todos los dominicanos a unirse y a compartir estas inquietudes que nosotros tenemos para que este programa pueda ser un programa con una gran proyección, tanto a nivel nacional como internacional. Le agradezco su presencia en esta noche y en lo adelante estaremos desarrollando un programa más amplio con entrevistas internacionales de personalidades importantes del arte y la cultura, tanto a nivel nacional como internacional. Muchas gracias por su presencia aquí en este programa. Bueno, ustedes, televidentes y radioescuchas, y pasen muy buenas noches. Se me cuidan mucho.